Y hola amigos, bienvenidos a Cheche Travel. Estamos en el tercer piso del hotel donde estamos alquilados Grand Memories en Holguín. Vamos al restaurante. El restaurante Buffet. Tú sabes lo que es eso, ¿no? No queremos caminar, vamos a montarnos en el ascensor. Hay una bolca, hay una bolca por ahí perretúa. Y bueno, de aquí al albergue, al albergue no, al buffet. Hay un cangrejito. Mira, 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 como hay cangrejos aquí, mira. Montones de cangrejos. A ver, vamos a tu da, vamos a tu da. Pelú. Entonces el hotel lo que nos llamó la atención es que es grandísimo. Mira, mira la saleta que está aquí. Papá, aquí tú coges y cierra esto. Divide esto aquí, hace como ocho casas para la gente. Ahí, con entrada cada uno por su lugar. Miren los telazos estos, papá. Grand Memories Holguín. Está súper grande. Hay muchísimas habitaciones. Sí, muchísimas habitaciones. Seguro que nosotros no vamos a poder... Espera, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, disfruten de la vista y no me escuchan mucho. Y piscinas tienen como dos o tres piscinas, ¿eh? Hasta balcones para atender la ropa. Mira esto, esto parece una ciudad. Vea, es normal, los Memories. Los Memories son así, ¿eh? Sí. Este lo había visto en Dominicana. Aquí en Cuba, bueno, tampoco en Cuba, ¿no? En Cuba. En Cuba no es que yo he entrado así a los hoteles ahora la primera vez. Y este es el hotel de nosotros, la parte de atrás. Por ahí arriba está la habitación de nosotros en algún lugar llegando al mar. Y tiene como dos o tres bares en la playa. Aquí está la piscina que tiene como dos o tres piscinas. Tiene un bar allí. El buffet. Dos o tres tipos de restaurantes. Hay uno de pasta. Es decir, un italiano. Hay un restaurante japonés. Miren la piscina. La gente que vive aquí en Holguín, que quieren venir a los hoteles, échatelo. Hay otros que son más profundos, ¿eh? Sí. No, claro. Esta piscina está hecha creo que para los niños. O para sentarte a refrescar ahí. Creo que ahora dicen que... Jejeje, tengo un mosquito en la calva. Dicen que ahora no hay muchos turistas. Que estén a temporada baja. Oye. Aquí. El buffet queda lejos. Lo bueno del buffet para nosotros en este caso es que cuando uno está lleno, en lugar de llegar a la casa y acostarse rápido, nos da tiempo caminar de una esquina a la otra y bajar un poco la panza. Aunque no creo que nos acostemos. Tan temprano, ¿no? Hay que bajar la barriga. ¿No hay algún show hoy? Sí, debe haber show de animación. A ver, si no la viven por allá. Entonces, aquí. Miren. Y vamos a enseñarles la piscina. Honly, sufre, papá. Honly, ¿tú que tienes miedo que te recalienten la comida? En este hotel no la recalientan, ¿oíste? Amor, dice Honly que él no viene aquí porque... Le recalientan la comida. Porque él tiene miedo que le recalienten la comida. Amor, ¿y yo creo que por allá hay más? Sí, hay otra piscina. ¿No vamos por aquí entonces? Hay más habitaciones. Miren. Está inmenso. Brutal, papá. Bien grande. Como dice un primo mío. Se dieron un besito, lo cogimos en cámara, pero están detrás de la reja. Allá hay un bar, ¿no? Un bar snack. Eso quiere decir que te dan meriendita y tragos. Está abierto 24 horas. Y aquí tienen otro espacio abierto. Bien, como han utilizado el espacio... No sé si es bueno que se haya quedado así, pero me imagino que es el tipo de arquitectura diseñada de esa forma. No hemos preguntado cuántas habitaciones hay, pero aquí cabe burujón puñado de gente. Está como dividido en pabellones, ¿eh? Sí. Nosotros estamos en el pabellón 4. Nosotros estamos en el pabellón 4. Bueno, amor, pero tú sabes todo eso habla. No, lo estoy diciendo. La gente le gusta como tú hablas. Mira, otra piscina. Ya vamos llegando a la otra piscina. Es verdad que esto está súper grande. ¿Y por ahí para allá hasta dónde llegará? Es que hay capacidad para unas cuantas personas. Y está bueno, caballero. Pero eso que la gente le dicen que no vengan a Cuba, que los restaurantes, la comida está mal. La comida aquí pasa súper bien. Más o menos el servicio, pero bueno, son muchachos nuevos, están aprendiendo. Hay que ayudarlo, darle consejo. En lugar de sofocarlo, ¿no? Creo yo que es mejor darle consejo. Quizá en otros hoteles, pero este de aquí sí, la comida no está tan mala. Ok. Y miren aquí hay, creo que tres piscinas. Una después de la otra, en ese orden, dirección a la playa. ¿Qué le parece? ¿Vendrían o no vendrían? Miren, miren lo... Miren cómo es. Los precios todavía. Si están en especial, cojan lo que vale la pena. Incluso, aunque valga más, vale la pena. Ahora están en especial, en mitad de precios, 600 dólares y pico. No sé por qué tiempo. Esta parte de aquí adelante es la recepción. Allá arriba tienen bar. Creo que hay un teatro. Y no enseñé esa parte, ¿no? ¿O sí? Y los buffets y restaurantes están aquí en esta zona donde nosotros vamos ahora. No sé, no creo que firmemos el buffet, ¿eh? Solo les firmé el trayecto de la habitación hasta donde está el buffet. Que espero por no estar firmándole ustedes, me quedé sin comer, ¿eh? Porque si no, no firmo más. Mira qué lindo, papá. La decoración y todo. Y aquí... Llegamos al buffet. Cheche va para el buffet, ¿oye? A mí me quedan unas clases de rima increíbles. Déjame hacerle una vista así. ¡Oh! Hay una música puesta ahí. Y posiblemente... No hay nadie, se ve tan tranquilo. Posiblemente eso de copyright. Me quedan comiendo. ¡Uuuh! Te cogí. Y... Ah, aquí... Allá hay gente. Y aquí adentro. Aquí afuera la gente pueden comer o allá adentro. La gente están comiendo ahora y nosotros vamos al restaurante. Entonces ya terminamos aquí. Y este se llama el buffet El Galeón. Vamos a entrar a comer, caballero. Pero no les voy a enseñar. Así que... Nos despedimos. Chao.